Quiero darle un saludo muy especial a todos nuestros docentes, esos maestros inspiradores, esos maestros luchadores, con ese gran compromiso por sacar adelante la educación de nuestro distrito y de nuestro país. En el distrito de Tumaco nosotros generalmente siempre saludamos el día del maestro con nuestra señora alcaldesa, la doctora María Emílsen Angulo Guevara, le damos un saludo cordial a través de los medios y ellos internamente en sus establecimientos educativos realizan actividades de reconocimiento por el día del docente. Pero nosotros siempre finalizando año académico hacemos unas reuniones especiales donde reconocemos al mejor maestro, al mejor directivo, al mejor rector, al mejor director rural, al mejor coordinador, al mejor docente de aula tanto de primaria como de básica, secundaria y media. Le damos ese reconocimiento, le damos también algunos incentivos para que sigan trabajando y sigan luchando por nuestros niños, niñas y jóvenes del distrito de Tumaco. Estros como tú.